De regreso con más información, los cantones Vinces y Babaoya en la provincia de Los Ríos resultaron afectados debido a las fuertes lluvias. Moradores quemaron llantas reclamando atención de las autoridades una vez que sus viviendas quedaron bajo el agua. Cansados del padecimiento de todos los años, los habitantes de las ciudadelas Santa Isabel y Enrique Morán, sectores de Vinces, decidieron cerrar la vía principal que une esta zona de Los Ríos y Guayas como una forma de llamar la atención de las autoridades, pues sus casas quedaron bajo el agua. Todos los años aquí no dicen nada, después dicen una cosa que van a hacer y no van a hacer nada, y esto es todos los años. Todas las viviendas del sector resultaron afectadas, por ello piden una solución definitiva. No se puede, no podemos vivir, hay mosquitos de noche, la culebra, se meten antes de las casas. Llamaba hoyo, la fuerte lluvia ocasionó que varias calles resultaran anegadas. El ingreso al hospital del IES se tornó dificultoso. Cuando aquí sube el agua, más o menos aquí llega al nivel de la cintura de uno, niña, ahí no se puede trabajar. Un colegio también quedó con un ingreso anegado. Es una alcantarilla que está allá al lado derecho, que no deja filtrar el agua. El descenso de estas aguas tardó al menos dos horas en la ciudad. Desde Los Ríos informó Odette Camacho.